Buenos días a todos de nuevo. Muchas gracias. Vamos a empezar con la última mesa. Mi nombre es Agustín Galdón, soy responsable de formación en empresas del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE. Vamos a entrar ahora en una mesa práctica en el sentido de que hay tres empresas que nos van a comentar qué es lo que realizan en el día a día con sus trabajadores. Hablando de practicidad, voy a contestar algunas de las preguntas que se han planteado hacia algunos miembros de la organización. Por ejemplo, las ponencias que se están realizando hoy se van a colgar en dos páginas web. En la página web de seguridadvialenlaempresa.com y en la página web del ETSC. En unos días estarán colgadas todas las ponencias y algún tipo de documentación que algunos de los ponentes nos han pedido incluir. Se les han entregado unos cuestionarios de evaluación. Bueno, pues si son ustedes tan amables los pueden dejar a la salida para que nosotros chequeemos aquellos aspectos en los cuales podamos mejorar para siguientes jornadas. Se ha hablado de una serie de informes temáticos, de informes de buenas prácticas. Todos estos informes, bueno, pues aquí precisamente hay un informe relacionado con la empresa 3M sobre la implantación de su política preventiva en accidentes de tráfico. Todos esos informes también están incluidos, están contenidos en la página web seguridadvialenlaempresa.com. Y alguno de ustedes nos ha preguntado por justificantes. Si alguien desea algún justificante, también a través de esa página web en el programa, en la parte de abajo tienen un correo electrónico y un número de teléfono. Se pueden poner en contacto con nosotros para que nosotros les enviemos ese justificante. ¿De acuerdo? Vamos a entrar directamente en la última mesa. Implantación de la seguridad vial en la empresa. Es decir, un poco todo esto que se ha estado hablando hoy en esta mañana, cómo se implementa de forma práctica en una empresa. A mi derecha tengo a John Klee, que pertenece a la empresa 3M, bueno, pues una empresa archiconocida. Yo creo que todos tenemos en nuestra casa algo de esta empresa. Seguramente muchos llevemos algo puesto de esta empresa en estos momentos. Bueno, pues iniciaron en el año 2008 una campaña para prevenir el uso de los teléfonos móviles mientras se conducía. Él, como ven en el programa, no es responsable de recursos humanos, no es responsable de prevención, sino de comunicación. Es un aspecto muy importante. Comentábamos esta mañana que su función es hacer que el empleado entienda por qué es importante el no uso del teléfono móvil mientras se va conduciendo y otro tipo de medidas, iniciativas que muchas veces lo que realmente cuesta es comunicar, hacer entender al empleado o aquel objetivo al que nos queremos dirigir, hacer que lo entiendan. Bueno, él nos va a comentar un poco toda esa política. En la política hay algunos aspectos que a mí me han resultado curiosos, como por ejemplo que en una de las encuestas que habéis realizado entre los empleados, ellos valoraban exactamente la distracción que les suponía ir conduciendo con hermanos libres exactamente igual que si llevaran a sus dos niños detrás llorando y armando jaleo. Y estamos hablando de hermanos libres, ni siquiera estamos hablando del uso del móvil habitual. A continuación hablará, no sé si lo pronunciaré exactamente bien en filadés, Mr. Yuhak Galius, de la empresa Cajon Joy, más o menos. Él es responsable de recursos humanos, es algo así, ¿no? Es una empresa de transporte que trabaja desde el año 97, tiene unos 200 empleados, 140 vehículos, trabaja con transporte escolar, mercancías, sanitarios. Él nos va a hablar específicamente del proyecto Alcoloc. Es un sistema, bueno, pues sencillamente que no permite conducir a alguien que ha ingerido alcohol. Un sistema, si no me equivoco, que es obligatorio ya en Finlandia para los vehículos de transporte escolar desde 2011. Y está previsto que en 2014 se implemente también esta obligatoriedad para transporte de mercancías. Y por último, bueno, pues tenemos la representación de una empresa española, Javier Candelal, de la empresa Repsol. Él es responsable de prevención y, bueno, viendo un poco de su presentación, pues quería incidir en un aspecto que me ha parecido muy importante. Y es el de liderazgo, el de implicar al líder, implicar al jefe, a la dirección de la empresa. Muchos de los técnicos de prevención que estamos aquí presentes, pues conocemos que si tenemos el aval, tenemos el apoyo de la dirección, nos es mucho más fácil realizar el trabajo de prevención y nos es mucho más fácil que diferentes organismos intermedios se puedan implicar también en esa prevención, ¿no? Bueno, pues cuando queráis, John, cuando quieras. Muchas gracias. Hay algo de variedad hoy de todos los expertos sobre la seguridad. Yo soy una especialista de las comunicaciones. Una de las razones de la compañía para tener políticas, porque cada parte es importante, de que esas políticas son necesarias. Yo trabajo en la base de que para que la persona entienda cualquier mensaje tiene que ser siete veces de siete maneras diferentes a lo largo de un determinado número de tiempo. Y nosotros, es un mensaje que nos queremos acercar hacia el público, es el hecho del uso de los móviles, ya que eso es un tema muy serio. Queremos mostrar los retos que los programas de este tipo pueden mostrar. Si no estarás familiar con 3M, somos una compañía multinacional, tenemos 700.000 millones de productos, tenemos probablemente, no te lo daré cuenta, pero siempre, muchas veces somos componentes, somos productos de otra compañía en su producto. Por eso, estamos muy bien evaluados, somos honestos y la seguridad es uno de los factores más importantes de nuestra compañía. Trabajamos en un alto nivel, en un alto valor para la salud y la seguridad de nuestro empleado. Y necesitamos un nuevo año también de desarrollo de estos programas. Una compañía de innovación, tenemos 40% de los productos que no existían cinco años atrás. Somos muy creativos, es una coordinación muy creativa y la gente creativa es muy difícil de gestionar. Si ellos no quieren hacer algo, no lo van a hacer. El trabajo que conlleva trabajar con ellas es hacerles ver las políticas, la necesidad de ellas, entender por qué tienen que estar ellas y querer seguir estas políticas. Nosotros nos presentamos con un poco de antecedentes de investigación en Inglaterra, que indica que hay cuatro veces más posible que tengas un accidente si estás usando un móvil o un aparato de telefonía. Es muy importante porque se encuentra un factor de riesgo muy importante y vamos a tomar pasos para mitigar ese riesgo. Cuando vimos esto, que el coche es una extensión del trabajo, del entorno del trabajo, ¿por qué no íbamos a extenderlo a nuestro área? Tenemos que ver que cualquier tipo de investigación y de sus assets, la protección de esas personas es una de las cosas más importantes para nosotros. El reto de esto era sobre todo la metodología y el proceso para poder desarrollar este programa, para poder prohibir el uso de los móviles. Como esto es legal, tenemos que tener en cuenta la dificultad de prohibirlo a nuestra compañera. Afortunadamente no hubo muchos pasos que no se tengan que tomar para reducir riesgos. Creemos en hacer negocios de la forma adecuada y esto nos puede llevar a unas decisiones muy dificultosas y esto nos presenta unos retos muy importantes. Y en más o menos media hora en las conversaciones decidimos que necesitamos hacer entender a todo el mundo la importancia de esto. No me voy a parar mucho en el proceso de comunicaciones. Sí que lo compartiré si los participantes lo requieren. Voy a enseñaros un poco de investigación, un poco de datos que hemos obtenido. Y después de haber prohibido la utilización de estos móviles, ¿cuáles eran las reacciones de los empleados ante esta prohibición? Como podemos ver, no era muy buena. Se recibió de una forma muy negativa. 37 puntos de diferencia entre lo positivo y lo negativo. Entonces, lo que realza es que las personas no querían tomar esta medida. En octubre del 2008 todavía estaba negativa, pero significativamente menos diferencia entre el positivo y lo negativa. Así que el primer aniversario desde que ya habíamos instaurado la prohibición, hicimos otra vez la investigación y vimos cómo las personas, los empleados, estaban captando el mensaje, el motivo por el cual estábamos haciendo este programa. Y así se aumentó positivamente la percepción de este. Tengo que hacer esta investigación otra vez el mes que viene. Sinceramente, uno de los motivos por los que quiero hacer esta conferencia ha sido porque quiero ir a 3M a decir que hay gente de Europa que nos está observando, que me da una excusa para decir que como refuerzo para seguir con este programa. Y esta es una de las razones por las que yo estoy aquí. ¿Por qué van a seguir este programa las compañías? Perdón. ¿Cómo frecuentemente lo desarrollan? Bueno, la mayoría del tiempo se incrementa. Ha tenido más oportunidades de tener lapsus. Y yo espero que estas entrevistas, estas entrevistas, sean contestadas con necesidad, ya que son anónimas. Las razones por las que sí que las siguen, la política. No se ha mencionado en ningún momento que se le verían negativamente influidos sus seguros, su seguridad. Estoy muy agradecido y me gusta, me complace este número, de que más y más personas nos están siguiendo porque de verdad entienden por qué hemos tenido que implementar este programa. Y viviendo esta estadística, donde las personas tienen su mente, pues ¿cuáles son las excusas para no seguir las normas? Lo que vemos es que el 48% de los empleados han cambiado su uso personal de su móvil, el personal tanto como el laboral. Porque realmente han entendido el peligro que ello conlleva. Voy a resumir brevemente otra investigación que hicimos. Lo hicimos hace unos meses después de haber introducido. Lo hicimos hacia 10.000 usuarios que tenemos online. Y 1.600 de ellos le contestaron a ese, lo cual nos dio muy buena data estadística. Y lo que queríamos analizar eran los resultados. Como pueden ver aquí tenemos cuatro cuadros. Entonces, tenemos en el primero a aquellas personas que no usan su trabajo para, su vehículo para trabajar. El segundo para el que lo usan tres o más a la semana. Y los que son más de tres para ventas. Esto así me informa de los retos que tengo para comunicar el mensaje ante todo este tipo de población. Vemos que el total, son muy interesantes estos números. Los que están en la carretera mucho más son los que más usan su teléfono. Ves un efecto negativo en tu habilidad a reaccionar en situaciones de conducción difíciles. Y vemos cómo es más complicado en aquellos que conducen más. Las personas dicen que más o mucho más en un accidente, el 61%. 62% para los que no lo usan, pero aquellos que utilizan la carretera con mucha más frecuencia saben que tienen mucha más confianza a la hora de tener el accidente. ¿Cuál es el porcentaje de aquellos que han sido distraídos mientras están conduciendo, mientras utilizan el manos libres? Si estás utilizando el manos libres, se confirma que aquellos que lo utilizan con más frecuencia están más distraídos. Serían más seguras las carreteras si los conductores no pudiesen utilizar el manos libres. Lo que se puede ver ahora es un giro en este aspecto. La gente entiende los riesgos, pero se puede ver aquí que hay un cambio y una fluctuación. ¿Debería ser prohibido el uso de manos libres mientras se conduce? Definitivamente no. Esto es algo que estamos viendo. Existe más posibilidad de tener un accidente, una colisión. Sería más seguro si fuese prohibido. Es el segundo. Y el tercero sería debería ser prohibido totalmente. Si comparamos la gráfica con todos los diferentes grupos, vemos como hay una reducción. Hicimos otra pregunta que responde y da mucha más luz a la pregunta. ¿Cuál de los siguientes es la mayor distracción mientras se conduce? Conducir con el manos libres está en lo alto de la lista junto a niños que van llorando. Así que podemos figurarnos el tipo de distracción que es. Comer y beber está ligeramente por debajo. Pero vamos a ver qué ocurre cuando preguntamos si deberían ser prohibidos. Hablar con el manos libres está debajo. Se considera que comer o beber es más. Es menos peligroso, pero está ligeramente por encima. El 61% de las personas creen que utilizar el manos libres mientras se conduce puede provocar una colisión. Está en lo alto de la lista junto con niños que lloran. Más de un cuarto de las personas afirman que han perdido una intersección al hablar en manos libres. El 44% creen que las carreteras serían más seguras si fuese prohibido por la ley, pero sin embargo no creen que debería ser prohibido. ¿Qué efecto tendría en su trabajo si fuese prohibido? Aquellos que afirmaron que tendrían un efecto ligeramente o seriamente negativo fue de un 59% en total. 31% para gente que no lo utiliza prácticamente, 70% para aquellos que lo utilizan más de tres días a la semana, pero finalmente un 82% para aquellos que lo utilizan principalmente para ventas. Educar a la gente en los peligros de hablar por el manos libres es realmente un desafío. La prioridad que estas personas están dando se la dan al trabajo sobre a su propia seguridad personal y a la seguridad de otras personas en la carretera. Si volvemos al caso del Reino Unido, se ha llevado a cabo una investigación. ¿Se considera que una persona podría tener peligro de denunciar la empresa en caso de que ocurra algún tipo de incidente relacionado con este uso? ¿Somos una de las pocas empresas que han implementado este tipo de medida? Consideramos que es una medida preventiva que debería ser extendida a otras organizaciones. Y eso es todo. Kayon Oil es una de las más grandes empresas en Finlandia y ofrecemos servicio de transporte profesional en el transporte personal. Debajo de este área de personal, en el área de recursos humanos, tenemos 114 conductores y un poco de perspectiva de donde vengo. Finlandia tiene el tamaño de Alemania, por ejemplo, y tiene muchísimo menos habitantes que, por ejemplo, España. La zona metropolitana de Helsinki tiene 1.2 millones de personas. Los antecedentes de Cayos empezaron en 1997. Es una compañía de 35 años, muy innovadora. Fue un hombre muy innovador quien creó nuestra empresa y ofrecemos servicios de taxi, de VIP, servicios de minibús. Tenemos 140 vehículos y más de 200 empleados. Somos uno de los líderes de mercado en Finlandia. Como nuestra población se concentra en la parte sur de Finlandia, nuestros negocios se centran más allí, aunque nuestros permisos de conducción y de servicios se concentran a lo largo de todo el país. Hay algunas de las ciudades en el mapa que pueden ver dónde operamos, dónde trabajamos. Tenemos básicamente dos tipos de servicios. Ofrecemos taxi y servicio de minibús por solicitud directa o por preantelación requerida. También tenemos acuerdos con las ciudades de transporte escolar, transporte de alimentos, transporte de discapacitados, personas mayores y demás. Entre otras cosas, llevamos alimentos, comida y alimentos para aquellas personas de edad avanzada. También ofrecemos unos coches. Ofrecemos un servicio para una compañía por si quieren concentrar sus servicios en una aérea. Y con nuestros servicios, nosotros le podemos ofrecer una tarjeta de pago para poder facilitar todos estos servicios. Esto se puede hacer con toda nuestra tecnología, con la información y la tecnología que tenemos. Tenemos mucha variedad de diferentes softwares. Y hemos desarrollado para nuestras propias necesidades herramientas que se van a usar a través de internet, en la oficina o para pantallas táctiles o ordenadores portátiles en los vehículos. Entonces, todos los vehículos que tenemos a nuestra disposición tienes pantallas táctiles que le felicitan estas herramientas de navegación, de chat, para chatear con otros conductores y son herramientas en la oficina también que hace posible planear las rutas y los horarios de cada transporte. Por ejemplo, también podemos ver las situaciones todo el tiempo donde están todos nuestros vehículos y donde se supone que tienen que estar y se actualiza cada 20 segundos. Así que siempre sabemos dónde nuestros conductores están. La estructura de la flota es un poquito la mitad, un poco menos de la mitad son taxis y la otra mitad, un poco más de la mitad son autobuses. Normalmente son de 8 a 19 asientos, aunque aún no tenemos uno grande que es de hasta 44 asientos. Relacionado con la seguridad vial, nuestra flota es muy nueva, la edad media de nuestros vehículos se ronda a los tres años. Y la mayoría de la seguridad que tenemos en los cachos está establecido por ley, pero los vamos a enumerar. Tenemos asientos de seguridad. Nuestros minibus son tan pequeños que no es obligatorio incluso en Finlandia llevar los neumáticos de invierno, aunque nosotros en nuestra compañía sí que los usamos y los tenemos disponibles para nuestros vehículos. Tenemos manos libres para los móviles. Es muy difícil trabajar como un taxista sin un móvil con un servicio de manos libres. Es muy difícil trabajar si no. Lo siento por decir esto, pero es necesario. El máximo de límite de velocidad que podemos ir con nuestros vehículos es 80 kilómetros por hora. También cuando hacemos transporte escolar tenemos que llevar este cartel y nunca exceder el límite de velocidad, ya que tenemos velocímetros que nos lo indicarían. También hemos obtenido alcoholox para este servicio, para transporte escolar. Hemos tenido estos alcoholox de hasta ya cinco años, así que estamos muy bien preparados para la nueva ley que se va a implementar. Relacionado con nuestro personal, hay unos requisitos que tienes que tener. Por supuesto, tienes que tener una licencia de conducir, tienes que tener un entrenamiento de cualidades estructurado con las regulaciones. También los taxistas necesitan un entrenamiento de un curso de 30 horas. Y por ejemplo, para el minibus se requiere hasta dos meses de entrenamiento. A través de nuestros ordenadores de pantalla sáchila podemos acceder a los otros conductores, podemos decirle que hay animales en la vía, hay objetos, hay una congestión, toma otra ruta porque hay algún accidente o algún atasco que está ocasionando un movimiento lento de la carretera. También nuestro personal de las oficinas tiene un rol muy significante en la optimización de la ruta y de la velocidad de nuestros trabajadores, que se hacen cargo de que nuestros transportistas, nuestros conductores llegan a su punto de llegada con tiempo y seguro, de una forma segura, sin poner entre dicho la seguridad de los niños que van en el autobús. Preguntando a la compañía aseguradora, nuestras estadísticas, y me impresioné mucho. Hemos tenido muy pocos accidentes, simplemente hechos en el aparcamiento, de darte golpes con un coche aparcando, pero... Pero ni siquiera le damos una reclamación al de este seguro. Pero a lo largo de los últimos cinco años solo hemos tenido 144 casos de compensación de la compañía seguridad. Porque es muy interesante, porque solo 13 de ellos fueron compensados a la otra parte. Solo ella fue compensada para la otra parte. Entonces, por lo que se ve que nuestros coches no son los que causan los accidentes. Uno de nuestros solo ha ido en 38 años, solo causó un accidente en 38 años. Uno de los accidentes más graves que hemos tenido en nuestra empresa ha sido un conductor bajo la influencia del alcohol, golpeó nuestro autobús cuando estaba estacionado esperando el trasponte. Pero queremos incidir en el riesgo y en la importancia de prevenir esta conducción bajo la influencia. Y no veo ninguna razón por qué no se instalaría un alcoloc en todos los coches nuevos que salen a la venta o que se están construyendo ahora y que es posible. Los alcolocs en Finlandia se han usado como una penalización para aquellos conductores conduciendo bajo la influencia del alcohol. Es una precedente que él te puede llevar a perder tu carnet de conducir. También se usa voluntariamente por compañías como la nuestra que llevamos usando los cinco años, voluntariamente, pero es obligatorio para el transporte escalar desde hace cuatro años. El gobierno de Finlandia tiene un objetivo que pretende obtener alcolocs obligatorios en todo el tráfico. Alcolocs se va a instalar para que sea sin necesidad de energía, sin arranque. Así, mide la cantidad de alcohol en tu sangre y te inhibirá el poder arrancar el coche tras haber dado positivo. Es muy fácil de instalar, porque la gente que lo instala sabe lo que tienen que hacer. Tengo manuales de tres diferentes tipos de modelos de alcolocs del que nosotros usamos en nuestra flota. La calibración dura, bueno, cada diez meses hay que hacer una nueva calibración y hemos también tenido resultados a través de vía de SMS. Nosotros mantuvimos la decisión en 2007 de formar parte del proyecto de investigación del gobierno que recomiendo fuertemente cualquiera que tenga la oportunidad de implementar sus alcolocs en sus coches, en sus compañeras, antes de que se establece como obligatorio. Yo recomiendo que se haga previamente a que esto se dé, ya que hay una gran publicidad y tendrás más tiempo para adaptarte, para estar adaptado y preparado para la nueva legislación. Nosotros elegimos los dispositivos inalámbricos por sus facilidades. Empezamos con cinco. La primera versión del alcoloc era bastante difícil soplar, porque necesitaba una específica técnica, por lo cual se hacía dificultosa, pero ahora es mucho más fácil. Y nuestros trabajadores también han aprendido a usarlo. Un problema logístico es cómo calibrarlo, cómo, dónde calibrar esto, si tenemos los coches distribuidos por todo el país. Tenemos un servicio, una estructura, una red para poder conseguir el alcoloc, volverlo a traer a nuestra sede y calibrarlo. Tenemos feedback de los trabajadores, tanto de los trabajadores como de los consumidores. Y vamos a fijarnos en ello. Después de los siguientes dos años han sido instalando, aprendiendo, y vamos a instalar los 69, nueve modelos, como decíamos antes de la técnica para soplar más sencilla. Y hubo muy pocas dificultades técnicas. Nos dimos cuenta... También nos dimos cuenta de mantener ese feedback y obtener los resultados. Por eso desarrollamos por el software del SMS, para poder obtener a través de un SMS, de un mensaje de texto, esta información. A través de internet, también así, podemos ver directamente, sin tener que ir al coche, ver los resultados de los alcolocs. Ahora tenemos 120 vehículos equipados con el alcoloc. Es una herramienta muy común para nuestros empleados. Y siempre, con la mayoría, hemos recibido un feedback positivo. Me estoy dando cuenta que me estoy finalizando mi tiempo. Si alguien está interesado en lo que cuesta, cuesta de 800 a 1.000 euros. Y va bajando, ya que a medida que más y más alcolocs se van instalando, se volverá más barato a lo largo de los años. Pros y contras. Bueno, la publicidad positiva es lo que más se valora en nuestra compañía. Ya que hemos estado en la media varias veces. Es un punto muy positivo para nuestra compañía. Tenemos una ruta específica para transporte escolar y tenemos una competición con otra compañía. Y gracias al alcoloc y a otros recursos hemos conseguido ganar esta competición. Tenemos que ser conscientes que es otra llave para el coche, otra herramienta técnica que te puede prevenir de llevarlo siempre contigo. La temperatura es muy importante, porque no se puede dejar al sol. También tenemos que cargar las baterías una par de veces al año. Por lo que es una batería que dura mucho, de alta duración, larga duración. Eso es básicamente todo. No afecta realmente el coste de los seguros, pero sí que hace un gran efecto en la seguridad de los conductores y de los consumidores que sabrán que tendrán la seguridad de que nuestros conductores trabajarán bajo ninguna influencia de ningún tipo de alcohol. Cuando así la policía también, cuando nos ven, nos dicen que pasemos, ni siquiera nos paran porque saben y conocen nuestra política de alcoloc. Es muy buena publicidad. Y para más información, por favor, contacte conmigo. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, pues agradecer a ITSC, a la Fundación MAFRE y al Ayuntamiento de Málaga por la posibilidad que nos dan de presentar lo que estamos haciendo en nuestra empresa en temas de seguridad vial. Aceptamos la invitación encantados y, bueno, pues espero que nuestra presentación nos resulte interesante. Antes de comenzar a hablar de lo que estamos haciendo realmente y de qué acciones estamos emprendiendo en Repsol o ya llevamos desarrollando durante unos años, sí me gustaría ponernos un poco un antecedente y situaros de cuál es la problemática real de seguridad vial en Repsol. La primera es la propia empresa. Es decir, Repsol es una multinacional que opera en más de 40 países a lo largo y ancho del mundo y cuya actividad es el petróleo y el gas. En consecuencia, el petróleo y el gas se encuentran en zonas donde están. Eso no podemos evitarlo. Entonces, la actividad exploratoria y de producción de Repsol obliga a trabajar en zonas geográficamente complicadas, con culturas de seguridad muy distintas y con infraestructuras también de comunicaciones distintas a las que estamos habituados a ver. No es lo mismo conducir entre las arenas del desierto, por ejemplo, o en selva o siguiendo el rastro de un ducto a lo largo de carreteras prácticamente desiertas que lo que hacemos habitualmente en Europa. Igualmente, a la hora de distribuir los productos, también surgen dificultades. Por ejemplo, no es lo mismo dar un suministro de gasóleo en un chalet de la sierra, en el escorial, que hacerlo en un territorio minero de Perú, donde las complicaciones por las estructuras complican los trabajos. De hecho, el último accidente mortal que hemos tenido en Repsol por tema de seguridad vial fue el año pasado, en Perú, donde había que dar suministro a una zona minera y esa zona estaba en obras la entrada. Le dijeron al contratista, a la persona que llevaba el transporte de camión cisterna, que podía pasar, que no había ningún problema. El suelo no estaba correctamente fijado, el camión volcó y cayó al río falleciendo el trabajador. El segundo aspecto que sí que os quería comentar es la evolución de la accidentabilidad mortal en la compañía. Y esto sí que es complicado, porque esta es la evolución que hemos mantenido desde el año 2002 hasta 2012 de accidentes mortales. Cuentan exactamente igual de contratistas que de personal propio. En Repsol contamos lo mismo, el personal contratista, que el propio. Es decir, todas las informes de accidentabilidad que veáis incluyen las horas trabajadas y los accidentes que han tenido, tanto personal de contrata como personal propio de la compañía. Como veis, teníamos una evolución un tanto errática hasta el año 2008. En el año 2008 decidimos hacer un punto y aparte. Vamos a ver, vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo en Repsol en términos de accidentabilidad mortal. Y vamos a ver, pues, cuáles son las causas que nos están produciendo los accidentes mortales en nuestra compañía. Somos una industria, pues, ya os he dicho, dedicada a petróleo y gas. En consecuencia, pues, lo primero que pensamos, bueno, pues, lógicamente, como estamos trabajando con productos con un cierto grado de peligrosidad, temas de intoxicaciones, explosiones, incendios, mantenimientos de instalaciones, temas de electricidad, temas de caídas en altura, izados, pues, iban a ser los principales, nuestros principales problemas. Y, de hecho, pues, efectivamente, fuimos analizándolo y en los últimos años, efectivamente, decimos, pues, entrada a espacios confinados, ¿tenemos problemas? Pues, sí, 13 accidentes mortales se debieron a espacios confinados. Trabajos en altura, 11 fallecidos por tema de trabajos en altura. Aislamiento, 6, excavaciones, 3. Bueno, entonces, ¿dónde están los accidentes realmente? ¿Dónde está la gran causa de accidentabilidad de Repsol? Y decimos, pues, curiosamente, en la conducción, en los temas de tráfico. De los últimos 95 accidentes mortales que hemos tenido en los últimos 11 años, estoy hablando de la compañía Resol, tanto en España como en el resto de países, 36 han sido por temas relacionados con tráfico y por conducción. Es decir, el 40% de los accidentes mortales que tenemos se producen por algo tan cotidiano, por algo tan habitual como es conducir. Nos estamos devanando los sesos, poniendo los mejores procedimientos, invirtiendo en sistemas integrados de seguridad en refinerías, en todo, y resulta que la principal causa es algo tan habitual como es conducir un camión o conducir un coche. Otro aspecto que sí quería comentarles es que durante toda la mañana estamos viendo un montón de números, un montón de estadísticas, y eso está muy bien. Pero el problema viene, y el problema enorme que tenemos, es que detrás de esos números hay personas. Hay personas con nombres y apellidos, es decir, hay personas que salen un día a trabajar y desgraciadamente no vuelven o tienen un accidente y sufren algún tipo de daño, mayor o menor medida. Eso convierte esta situación en algo que está muy por encima de la responsabilidad legal que tienen las empresas. Es una responsabilidad moral. Por tanto, tenemos que hacer todo lo posible para evitar que una persona sufra cualquier tipo de daño desde que sale de su casa hasta que llega después de finalizar su jornada laboral. Por supuesto, después de este estudio de 2008, se emprendieron una serie de acciones y en aquellos sitios donde ya se habían emprendido se intensificaron. Formación teórica y práctica es absolutamente fundamental. Se está invirtiendo un montón de dinero en Repsol y se está dando una formación práctica enorme en distintas empresas del grupo. De hecho, en los centros de Tres Cantos o de Móstoles, la totalidad de sus empleados van a dar el curso de formación defensiva o lo han dado ya. El año pasado, en formación teórica, cerca de 1.500 personas recibieron un curso en Repsol de introducción de seguridad al medio ambiente, donde ya se incluyó un módulo específico de seguridad vial de entre 30 y 40 minutos, con lo cual la carga que damos de seguridad vial empieza a ser equiparable a otras disciplinas de los temas de seguridad e higiene. Dimos unas reglas básicas de seguridad, hay procedimientos, o lo que os decía, de conducción en lugares complicados, pues posiblemente, y no posiblemente, se tiene que hacer una evaluación de las rutas y ver unos criterios de aceptabilidad del riesgo. Es decir, lo que tenemos que hacer antes de poner una persona de Repsol a dar suministro a alguien, es ver si es aceptable el riesgo que va a correr por dar ese suministro. Y si no es aceptable, no se hace. La seguridad de las personas está por encima de las actividades de Repsol. Registro e investigación de accidentes, pues sí, pues disponemos de una aplicación donde se registra, se investigan todos los accidentes. Bien, es cierto que aquí sí que tenemos un área de mejora importante, porque las investigaciones deben ser, pues mucho más, o deben hacerse con mucha más profundidad de las que realmente, pues, las hacemos. Hay servicio de lanzaderas, hay criterios de seguridad en coches de empresa, planes de revisión y mantenimiento de flotas de vehículos, organización y planificación de desplazamientos, políticas de coche compartido, teletrabajo, hay más de 800 personas ya teletrabajando en Repsol, jornada continua, podemos entrar de 7 y media a 9 y media, con el tiempo que, entre una hora y dos horas para comer, es decir, podemos, tenemos un horario completamente flexible. Se fomentan las reuniones no presentables por la izmiti, videoconferencias, etc. Hay comedores, cafeterías y, por supuesto, se están elaborando planes de movilidad. Uno de estos planes, es un poco el proyecto estrella de Repsol de este año, es elaborar el plan de movilidad de la nueva sede de Repsol. No sé si saben, pues, que se está construyendo una nueva sede, pues, está en Madrid, en la calle Méndez Álvaro, muy cerquita de Atocha, y que va a albergar, pues, más de 4.000 trabajadores, o en torno a 4.000 trabajadores de la compañía. Estamos elaborando un plan de movilidad, pues, que contemple todo integrado, es decir, lo que es movilidad pura y dura, lo que es la problemática medioambiental que puede acarrear el tema de desplazamiento de los trabajadores a este centro de trabajo, incluyendo, pues, hallar la huella ambiental, o la huella de carbono, incluyendo, pues, las medidas de eficiencia energética o de reducción de emisiones de CO2. Y, por supuesto, pues, todos los temas relacionados con la seguridad vial y la prevención de riesgos laborales que ello conlleva. Es muy importante destacar que, dentro de este plan de movilidad, por supuesto, hemos contemplado el tema de la accidentabilidad in itinera. Entendemos que, pues, por encima de lo que sean las responsabilidades legales, pues, si se pueden hacer cosas, si se pueden comenzar las timidadas campañas, o lo que sea, para mejorar las condiciones de seguridad in itinera de los trabajadores, pues, se pueden hacer. Y en ello estaremos. Por supuesto, incluiremos todo el tema de in itinera en los planes de movilidad y de seguridad vial de la compañía. Y esto, efectivamente, pues, nos ha reducido, por lo que hemos hecho, nos ha reducido los índices de siniestralidad. Y es cierto. Pero, desgraciadamente, no es suficiente. Efectivamente, los índices se bajan, pero no en la medida de que a nosotros nos gustaría que realmente nos llegasen a bajar. Por ello, me permito, pues, recordarles un poco, pues, cuál es la evolución de seguridad que suele tener una empresa. Una empresa comienza, comienza a trabajar en temas de seguridad laboral, o temas de seguridad vial, y lo primero es, adopta una serie de medidas fundamentalmente orientadas a la ingeniería. Es decir, por aquí me puedo caer, pongo barandillas, pongo sistemas integrados de seguridad, pongo, no sé, enclavamientos a las máquinas para que paren cuando en un momento determinado puedan causar un riesgo. Adaptado al tema de seguridad vial, pues, mejoramos la seguridad de los coches, mejoramos las infraestructuras, mejoramos las vías de transporte. Y, bueno, pues, efectivamente, con esas medidas conseguimos una reducción de los números de acentabilidad, pero no es suficiente. Pasamos, entonces, a una segunda etapa, que son los sistemas de gestión. Evaluamos los riesgos, investigamos los accidentes, hacemos auditorías, damos formación e información. Bueno, y eso, pues, de nuevo, te vuelve a bajar los niveles de acentabilidad hasta cierto punto que ya, dices, bueno, es casi casi asintótico, no conseguimos evolucionar de aquí. Y llegamos al tercer punto, que es el punto, pues, de la cultura en seguridad y medioambiente, que incluye, por supuesto, todos los temas de seguridad vial. Estamos convencidos que en el tema de cultura de seguridad y medioambiente tenemos un amplio margen de mejora. Es decir, nuestra cultura de seguridad es muy mejorable. Bien, es cierto que estamos en una sociedad donde la cultura de seguridad y la cultura de seguridad vial pues tampoco es especialmente buena, ¿no? Yo les invitaría a hacer un ejercicio y es salir, pues, diez minutillos antes de casa, poneros en una esquina, poneros en una esquina para observar y veamos, pues, cuántos actos inseguros la gente, pues, cuando va andando por la calle, pues va cometiendo. El que va con la moto sin casco, el que cruza por lugares indebidos, el que no cruza por el vaso de cebra, el que, pues, se cruza con el semáforo en rojo. Cuando suena el pitidito este del metro, no nos quedamos quietos, salimos corriendo, o sea, si cogemos y nos engancha la pierna en la puerta, es decir, en España, desgraciadamente, hacemos oposición a tener accidentes. No tenemos una cultura de seguridad especialmente implantada como puede haber en otros países y eso, desgraciadamente, se nota. Nosotros, en Repsol, sí que queremos, pues, cambiar la cultura de seguridad del mundo. Es decir, queremos un cambio radical y absoluto de la forma de pensar de las personas de Repsol, comenzando por los jefes. Queremos que la seguridad medioambiente, seguridad vial, esté dentro del ADN de todos y cada uno de los trabajadores y que sea parte de su trabajo y parte de su vida. Y esto, pues, ¿cómo lo realizamos? Pues, inculcando ocho comportamientos. Esto lo que va a haber es una serie de de sesiones de formación con un proyecto, proyecto Prisma, donde a dos mil jefes de Repsol, dos mil personas van a pasar por este proyecto, por este programa de formación, se les va a inculcar ocho comportamientos básicos y que paso a comentárselos. El primero, asumir individualmente la responsabilidad en seguridad y medioambiente. Es decir, la responsabilidad en seguridad y medioambiente no está en el servicio de prevención y no está en los staffs de seguridad y medioambiente o en un departamento de seguridad vial. Está en todos nosotros. Y, por supuesto, en cada uno de los jefes que debe inculcarlo a sus colaboradores. Dar ejemplo visible de compromiso en seguridad y medioambiente. Y es que esto es como los niños. Los niños, igual que imitan a sus padres, los colaboradores imitan a sus jefes. Es todo lo que hacen. Y es cierto, una persona que no esté comprometido con la seguridad vial y que va a una velocidad indebida en el parking, aparca indebidamente, cruza el paso de cebra por no lo debe. Está dando un malísimo ejemplo y la gente que le sigue va a hacer exactamente lo mismo. Decía Cicerón que se hace más daño con el ejemplo que con el pecado. Y es cierto. El jefe tiene que ser ejemplo visible de seguridad y tiene, por supuesto, que decir, oye, si algo ve que no es correcto, tú no estás haciendo algo correcto, tienes que hacerlo de esta otra forma o si lo estás haciendo bien, reconocer que tú lo estás haciendo bien. Ejemplo es fundamental. Indiquemos inmediatamente a la persona que está haciendo algo mal, que lo está haciendo mal, sobre todo si es un colgador directo nuestro y reconozcamos todo aquello que se está haciendo bien en la empresa. Y tercero, actuar con la firme convicción de que todos los incidentes son evitables. Por muy complicado que sea, incluso aunque alguno no pueda creer esta afirmación, todos los accidentes se pueden evitar. Y es convicción del jefe, tiene que ser una convicción del jefe y tiene que ser la persona que crea en esta frase. Por supuesto, tiene que desarrollar a las personas para que actúen como líderes en seguridad y medio ambiente, seguridad vial, proporcionar y exigir responsabilidad individual en seguridad y medio ambiente a todos los colaboradores, sistematizando el reconocimiento positivo y negativo, considerar la seguridad y medio ambiente, seguridad vial como el primer criterio en el proceso de toma de decisiones, ser proactivos a la identificación sistemática de todos los riesgos, deficiencias y oportunidades de mejora y corregir inmediatamente las deficiencias en seguridad y medio ambiente identificadas. Estos ocho comportamientos tienen que estar metidos dentro de todos los jefes de Repsol e ir bajándolos de forma piramidal a todos los estratos de Lampers. De hecho, fue el presidente, el señor Rufau, el que dio el pistoletazo de salida a este proyecto, reuniendo sus directivos y dándole apoyo al proyecto y dándole la importancia que realmente se merece. Está dirigido básicamente a jefes, como comentaba, el primer curso prisma que se dio se dio directamente a la primera línea del presidente Rufau, con lo cual toda la primera línea de dirección ya está poniendo en práctica todos los comportamientos que hemos comentado. Insisto, unas dos mil personas de Repsol, dos mil jefes van a estar en este programa y, por supuesto, estarán vinculados a objetivos individuales de cada una de las personas. Es decir, el variable que una persona cobra por trabajar en Repsol va a estar vinculado una parte de ello a cómo desarrolle estos asuntos de seguridad y medioambiente y cómo desarrolla los comportamientos que os hemos comentado. El segundo aspecto que también va a trabajar Repsol entre 2013 y 2017 es que la seguridad en el transporte terrestre y de personas y seguridad vial va a ser línea estratégica específica de Repsol. Seguridad en el transporte terrestre y seguridad vial es línea estratégica de seguridad y medioambiente con una revisión de criterios de transporte terrestre y de personas de compañía, una revisión de los indicadores para la gestión de accidentabilidad en estos aspectos porque efectivamente ahora mismo tenemos definidos una serie de indicadores pero pensamos que no nos dan toda la información que debieran y tenemos que darle un buen repaso a todo y desde luego elaborar e implantar los planes de movilidad y seguridad vial en todos los centros y empresas del grupo. Por mi parte pues nada más. Muchísimas gracias por su atención.